Tirti estando de frío, por este corazón Ya lo ves, que no hay dos sin tres, que la vida va y viene y que no se detiene, que se yo Pero miénteme aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos En tu habitación nunca sale el sol, ni existe el tiempo ni el dolor Y llévame si quieres saber de ir a ningún destino sin ningún porqué Ya lo sé, corazón que no ve, corazón que no siento, corazón que te miente Pero sabes que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor Por creer en ti, que fue de la ilusión y de lo bello que viví Y para qué me curaste cuando estaba río, si hoy me dejan de nuevo el corazón partido Y quien me va a entregar sus emociones, y quien me va a pedir que nunca la abandone Y quien me te para esta noche si hace frío, y quien me va a curar el corazón partido Y quien llenara de primaveras este enero, y bajara la luna para que juguemos Dime si tu te vas, dime cariño mío, quien me va a curar el corazón partido Dime si tu te vas, dime cariño mío, quien me va a curar el corazón partido Y en este corazón partido, y en este corazón Dar solamente aquello que te sobra, nunca fue el compartir sino dar limón amor Sabes tú, te lo digo yo, después de la tormenta siempre llega la calma Pero sé que después de ti, después de ti no hay nada Y para qué me curaste cuando estaba río, si hoy me dejan de nuevo el corazón partido Y quien me va a entregar sus emociones, y quien me va a pedir que nunca la abandonone Y quien me te para esta noche si hace frío, y quien me va a curar el corazón partido Y quien llenara de primaveras este enero, y bajara la luna para que juguemos Dime si tu te vas, dime cariño mío, quien me va a curar el corazón partido Y quien me va a entregar sus emociones, y quien me va a pedir que nunca la abandone Y quien me va a comprar, y quien me va a comprar, y quien me va a curar el corazón partido Y quien me va a entregar sus emociones, y quien me va a pedir que nunca la abandone Y quien me va a curar el corazón partido, quien me va a entregar sus emociones Y quien me va a pedir, y quien me va a pedir, y quien me va a pedir que nunca la abandone Y quien me va a curar el corazón partido Y bajara la luna para que juguemos, dime si tu te vas cariño mío Y el corazón partido Y quien me va a pedir, 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 y quien me va a entregar sus emociones, ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir? ¿Quién me va a entregar el corazón partido? ¡Ale!